Hola compañeros y compañeras, yo soy Javier Aziva, de Kinder A, soy del colegio por iglesia de Linares. Hoy les vengo a invitar a contar este hermoso cuento, titulado Por Choco, Encuentra una mamá. Este libro lo podemos encontrar en la biblioteca, y el autor es Keiko Kaza. Choco es un lorito que vive solito y quiere encontrar una mamá. Y Choco se sintió tan triste que se puso y lloró. Y dijo, mamá, mamá, necesito una mamá. Te invito a que le haces este hermoso cuento, si Choco encontró a la mamá de tanto deseaba.